Ay, 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 jeje, en la iglesia se siente el olor de tu perfume, tú eres cristiana, yo fui cristiano y eso no jude, ella sabe que va a la iglesia y no lo presume, si yo fuera tu pastor subiera una foto, lo viera el olor de Lollu, ok, gracias, 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 gracias.